Estamos muy emocionados y muy contentos de estar aquí, de poder contar, haber sido parte de esta historia. Es una serie que hemos hecho con muchísimo cariño y a la que le hemos puesto mucho corazón y esperamos que eso les llegue y que la disfruten muchísimo. Bueno, qué decir, yo creo que en la vida no te llegan muchos proyectos como esto, esto es un regalo, en un momento de su vida Miguel ha decidido por primera vez en su vida hablar de Miguel. Y creo que lo bonito de estos seis capítulos, lo bonito de esta serie, es que la gente va a poder conocer a Miguel para entender y conocer a Miguel Bosé. Creo que hay mucha humanidad detrás de todo lo que contamos y yo creo que no podemos estar más felices tanto José como yo. Así que gracias Miguel por este regalo increíble y ojalá, ojalá estés orgulloso de lo que vayas a ver. Gracias, gracias. Bueno, voy a llamar al escenario a una íntima amiga de Miguel desde hace muchos años, sé que se tiene muchísimo cariño, y México la ama con locura. Jimena Sariñana, por favor. La escribí mi speech. Lo voy a leer, lo siento. Me siento muy feliz de estar aquí, de alguna manera celebrando no solo la vida de uno de los personajes más emblemáticos de la música en español y un gran referente de la originalidad, creatividad e innovación en las artes en general, sino también la historia nunca contada desde los ojos y la memoria de un gran ser humano. Las anécdotas, las experiencias, los amores y desamores, la música, los personajes, sin duda dan para una gran serie, pero como cada protagonista tiene una meta que alcanzar y una fuerza que los motiva a seguir a toda costa, este gran compañero de aventuras siempre actúa para y a partir del amor incondicional por los suyos, la humanidad, el planeta y el arte. Me da muchísima emoción, amigo, que por fin el público te podrá ver como yo te veo. Ese hombre excepcional que rompiendo con todos los estereotipos y paradigmas posibles nunca dejándose encasillar, siempre logra llevar esa gran alma y ese enorme corazón por delante, tocando y transformando a todos los que te encuentras en el camino. Te adoro, amigo, y les deseo el mayor éxito con este nuevo proyecto. ¿Sabes que te lo mereces? Gracias y con ustedes, mi hermano mayor, Miguel Bosé. ¡Bravo! Bueno, gracias Jimena, ante todo, gracias a todos los amigos y amigas esta noche aquí presentes para asistir a el bautizo de esta serie Bosé por la que han apostado desde hace muchos años un grupo de descerebrados. Hay que, no voy a ponerles apellido, por si acaso, porque así se crea la duda, pero hay un Pepe, hay un Toño, hay un Amir, hay una Macarena, y luego a ese, por supuesto, está, si así se puede decir, porque atentar contra ellos ya es ya un Magnicidio, que es Paramount Plus, que Isha en Iberia, que desde el primer minuto entraron con total entusiasmo a esta historia. A ver, a mí me cuesta muy poco hablar de los demás, hablar de las cosas en general, pero detesto hablar de mí mismo. Y mi infernal amiga Macarena Rey y todo su equipo de guionistas, también Pepe, Toño, Amir, etcétera, durante años, me han estado desangrando, gota a preciosa gota, me han estado desangrando de una vida que tenía muy guardada dentro de mí, en mi alma y en mis venas. Y al final, no sé cómo, pero de todos modos están en la lista negra de Amigos al Patíbulo. El resultado, yo no lo he visto todo, pero creo que es maravilloso, y seguro que lo es, porque tienen unos productores potentísimos, tienen a dos actores como Iván Sánchez y José Pastor, que lo poco que he visto de ellos es impresionante, impresionante. Y yo creo que va a ser una serie que les va a, que es una serie muy musical, entonces les va a recordar muchas partes de su vida, muchas. Les va a revivir emociones, les va a llevar a momentos espléndidos y se van a divertir mucho y van a llorar mucho. Y eso les va a tocar muy profundamente el alma, ¿vale? Con lo cual, sin ir, sin dar más detalles, yo quiero, antes de que aparezcan las primeras imágenes de este José, José, yo seré, que me gusta mucho el yo seré, porque demuestra la determinación que tuve que poner, que es uno de los rasgos de identidad de mí, de mi identidad. El, a pesar de todo, voy para adelante y voy para ahí. Quiero, por favor, que vengan José y Iván conmigo. Lo bueno es que ahora, cuando vean la serie, ya si yo puedo pasar de largo, ¿no? La gente no me puede echar nada en cara. Si lo echarán a él o a él. Lógicamente. Con lo cual, no saben ustedes lo bien que me viene. Gracias a todos. Que disfruten esta velada esta noche. Y adelante. Gracias, José. Gracias a él. Los quiero. Gracias.